Esto sucedió en la zona que se conoce como Fila de Cal, camino que comunica San Vito con Ciudad Neili. ¿Lo podemos subir ahí en el cajón para hacerle peso ahí la gente? ¡No, no, no! ¡Jálelo, jálelo! ¡El otro lado quiero, el otro lado! ¡Ay, santamita! ¡Ay, santamita! ¡ Dios, mi misericordia, padre! ¡Mis misericordia, padre! ¡Mis misericordia, padre! Los hechos se presentaron la tarde del domingo y dejó al oficial Mauricio Lazo trasladado al hospital de Ciudad Neili con varios golpes. Él fue el que estaba en la unidad cuando se precipitó al guindo. El otro oficial, identificado como Osvaldo Castro, salió ileso. Un hecho que se convirtió en todo un milagro. El oficial en este momento está en periodo de recuperación. ¡Suscríbete al canal!